Felicitar a mi equipo de producción, a nuestros compañeros Oliver Quirós y Fernando Quinteros. Felicitaciones de todo nuestro equipo, porque todo el mundo, todo el mundo habla de Pampita, todo el mundo habla de Moritán, pero en menos de 24 horas. Moritán y Pampita, ¿en qué programa estuvieron? Acá. En Hora Tarde, así que felicitaciones Oliver y Fer de 10. Y ahora chicos, algo muy importante, algo muy importante, si vos sabés, ves, tenés alguna información, se la pasás a Oliver, Oliver está atento a su Instagram, agarrá ahora mismo tu teléfono y empezás a seguirlo, es arrobaoliver-quirós, cualquier cosa, cualquier información se la pasás y Oliver va allá, a la casa, ahí va. Bueno, felicitaciones Oliver, 10 mil puntos. Bien, enseguida vamos con las condiciones de Pampita para sentarse en el living de Susana, enseguida. Antes déjame contarte que la Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello, de forma natural la Acme Tecnia, sostenible y ecológica, porque elige usar envases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. Descubrí el universo de la Acme Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguís los productos de la Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Acme Tecnia inspira la belleza consciente. Bueno, muy bien, ahora sí, Luis, te pido, la primera pauta que puso Pampita fue si vivo o grabado. Antes te pregunto algo. Sí. Susana, ¿de qué juego es fanática? ¿De qué juego? ¿De Candy Crush? Además del Candy Crush. ¡Truco! ¡Truco! Ella sabe quien canta primero gana por lo menos la mano. Sí. Y quien pega primero pega dos veces. Por lo tanto, esto para ella es una jugada de truco como la de Coppola y los jugadores de la selección. Perfecto. Primero, ¿vivo o grabado? ¿Qué es lo que quiere Pampita? ¿Grabado? ¿Qué es lo que quiere Susana? Vivo. ¿Cuántos productores asignados hay a esta charla con la modelo? Dos. ¿Con los dos? Pude hablar en las últimas horas. Tres puntos. Causas. Esto no tiene ningún problema, Pampita, en decir si hay las motivaciones políticas que tanto habla Moritán. Sí. Por otro lado, estos juicios o por lo menos pedido de informes y denuncias. No es juicio todavía en torno a su marido. No tiene problema en hablar de cuáles son las causas de la crisis. Además de lo convivencial. Ok. Susana le dice, mirá que te voy a preguntar de todo. No hay ningún problema. Te respondo todo. El tema son ahora versiones. Ah, ah, ah. Las políticas, la primera, que es lo que dijimos, ¿no? Si hay alguna movida interna, si lo quieren fletar del ministerio, si alguien le está haciendo una operación sucia para limpiarlo, o si tal vez los libertarios lo quieren cooptar, puede ser. A Susana le va a importar poco o nada. Sí. Las personales. Sí. Las versiones de tres mujeres. Uh. Una peluquera en 2022, una periodista en 2023, supuestas, supuestas acompañantes, y una integrante de su propio ministerio este año. Estas son versiones, Pampita puede sentarse diciendo, es todo mentira, confío en mi marido, es una pavada grande como una casa. Hay que ver. Y por último, creo que es un punto también interesante, la economía. Está dividida, hay un contrato prenuptial, como dijiste, Karina. Bueno, lo va a poder responder ahí. Ah, perfecto. Hay algo para dividir. Ahora, este punto no es menor. Ah, yo pensé que esto tenía que ver con el cachet que puso Pampita. No, esto viene acá. Ah. Para cerrar. Ah, ok. Perfecto. Pero antes, si Pampita está pasando lo que dice estar pasando. Sí. Si el desen... A ver, el desenlace de esta historia puede llegar a un divorcio. Sí. Una crisis final de esta pareja. Y si Moritán ganó menos que Pampita. Sí. Pampita, ¿es la nueva Susana? Moritán, ¿sería el nuevo Rovir Alta? Sí. Pregunta. Y para definir, lo concluyente de esta entrevista es... Todo el mundo pensó en plata. Sí. Chicos, la vida no es todo plata. ¿Qué pidió? No es taca, taca. ¿Qué pidió? Depende de la plata que te... Estratega. ¿Qué pidió? Hay charlas que van más arriba. Un programa pidió. Por ejemplo. Pidió estar en Telefe. Por ejemplo, ¿podría ser la vuelta de Pampita y en qué formato? ¿Qué le ofrecieron? Claro, porque Pampita tiene algunas ideas de programa. Sí. Hace rato que estaba. Mirá vos. ¿No le fue bien? No, cuando estuvo en Telefe, el número le fue mal. ¿Qué hizo en Telefe? No me acuerdo. Sí, cuando pasó el programa que estaba... De cuarzo. De cuarzo. No me acuerdo. De cable a Telefe. Duró poco. No le fue bien. Bueno, pero ahora Pampita es otra cosa. Esperá que pide pista aventura. ¿Qué pasa, Ventu? ¿Le puedo poner moño a toda la excelente información que tiene Luis? Claro, sí. Si en esa negociación, Ser, va redoblando la apuesta. Sí. Y le proponen un imposible a Pampita. ¿Un imposible? Y Pampita dice que sí. ¿Qué sería un imposible? ¿Qué es un imposible? Lo entiendo. Sobre el final de la entrevista. Sí. ¿Qué? Le piden que entre Moritán. Se abren dos puertas. Y entra Moritán. Con un ramo suculento de flores. Ah, la reconciliación. Vos decís que le... Ni un anillo. La reconciliación. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto vale eso? Y... ¿Cuánto? Con piquitos una cosa y sin piquitos... ¡Mirá! Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 pará. ¡Taca, taca! ¡Horrible! ¿Esta es tu fantasía, Aventura? ¿O de verdad tenés alguna data al respecto? Yo te pregunto. Yo, más allá de lo televisivo, de lo laboral... Sí, Aventura. ¿En qué lugares estoy? En todas partes. Pero, ¿cuál sería, digamos... Poné esa música. Poné... Sí. No, no. En Telefeta en todo resano. No, no, no. Esa no sería la música. Hay otra música que deberían haberla puesta. Es padrina. ¿Esa? No. ¿Es fútbol? Esta. Ponela. A ver. Esta. Gracias, Aptra. ¡Aptra! Gracias, Aptra. Claro. En el in y vuelta. En estos días, con cinco entregas de Martín Fierro de aquí a fin de año. Uno tiene que estar llamando por teléfono. ¡Ping, ping, 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 ping! Ah, claro, es verdad. Y entonces... En el ida y vuelta de los teléfonos, hay alguien del otro lado que siempre atiende. O sea, el presidente de Aptra siempre se lo... Atiende. Atiende con cierta atención. Ah, pues. Ajá. Entonces la información va y viene. Y esto... ¡Esa era la música! ¡Esa era la música! Esa es la después de hora, pero... A ver, espera. Esta que yo te digo, alguien me dijo que la propuesta existió, se la hicieron y Pampita quedó a responder. ¡Ah! ¡Si eso ocurre, Kari! ¡Es tremendo! ¡Si eso ocurre, por eso limpié todo! Chicos, fue todo un recontra mega últimísimo. Novamente, lo dejamos pasar. Si eso ocurre, mirá... Y lo más importante, eso no lo voy a decir, porque prometí no decirlo. Pero lo más importante es otra cosa. Lo que... Pero con respecto a este tema, sí, está dicho todo. Creo en esa posibilidad. Tiene muy buena información y si eso ocurre, va a ser una operación blanqueo. ¡Ah, bueno! Se terminó todo hasta el 1 de octubre. ¡Claro! Hay blanqueo económico y blanqueo social. Sí, claro, tiene que haber. Totalmente, bueno. Fantástico. Y hay blanqueo político, digámoslo también, hay blanqueo político. A ver, ¿a dónde va a ir Moritán si no es al programa de Suana Jiménez? Explícame. Sí, pero en este caso, Pampita tiene en sus manos también la reputación de Moritán. Porque Pampita puede levantar el pulgar o bajarlo, y eso le cambia la imagen pública a Moritán en un chasquillo. Igual, no te olvides que es el padre de su hija, ¿no? Totalmente. Pero otra cosa es la carrera Moritán. Pero en el medio de la tormenta, voy a poner un ejemplo. Pero Vicuña también lo era, el padre de su hijo. En el medio de la tormenta. Está bien, pero fue público ciertas cosas que han pasado, ¿no? El motorhome, la palta, la manglada. En el medio de la tormenta de la señora Wanda Nara con Mauro y Cardi. Imposible que se vuelvan a juntar, no puede ser. Esto, lo otro, esto, lo otro. Perdón, ¿a dónde fue Icardi? En el medio de la pelea. Con Susana. Ah, la otra vez, sí. Bueno, pero después apareció Icardi. No, estuvo, 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 estuvo. Estuvo Icardi. En el medio de la pelea, cuando ya había, ya había, ya había, ya había, ya había revolia de una caramelera que se partió en la cabeza de Huberto Rovidalta. Sí. Hubo un requisitorio oficial acá en la Argentina. Millones, ¿dónde estuvo? ¿Y quién fue el que lo llevó? A ver, ¿quién lo llevó? Ahí, aguanta un poquito. ¿Quién la llevó? Aguanta un poquito. Oh. ¿Eh? No paras un tsunami de información. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Claro que sí, acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No deés más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodo.com.ar. Mira. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No deés más vueltas. Vení a Rodó. Ay, bueno. ¿Cómo vamos a esperar a ver qué pasa? Domingo. Sí, perdón. Le digo porque tengo tanta información. ¿Por qué? Mirá todo lo que me traje. Uno menos. ¡Me suena todo! ¡Me suena todo y no sé cuál atender! Espera, ¿cuál es el teléfono de Aptra? Está Tobores. ¿Cuál atiende llamados de Aptra? ¿O todos? No. Este es el rojo. ¿Ese es el rojo? Este es el que tienen todos. Espera, ¿y el de...? Guarda. ¿Cómo se llama el de tu equipo de fútbol? Victoriano Arenas. Victoriano Arenas. ¿De Victoriano dónde suena? En la comisaría. En un momento vamos a revisar el teléfono de Luis Ventura. ¿Te vas a dejar, Ventura? Tranquilamente. Si no pongo la huella, no hay teléfono. Tramposo. Vamos a tratar de abrir el teléfono de Ventura. Bueno, vamos poniendo las cosas en su lugar. Como en casa con Separata, que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad. Usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario. ¿Tenés Separata? Tenés la solución. Tenés Separata. Tenés la solución. Hecho. Periodismo en el que podés confiar. Arranca bien temprano. Esto.